A ver, falta que sea verano Bueno, Ángela, un gusto conocerte Ya tenemos a Laurita, así que Bueno, Ángela, un gusto conocerte Ya tenemos a Laurita, así que Corroborame esa movie O sea que me están votando por Laura Dios mío Dani, Patito, Yasmira, Laura, Chuglet Jocelyn Próximamente Ángela y Senta, Mario ¡Seis! No, que solo era una Pero bueno, me pueden Explicar por qué se han ido Por qué las botas De ellas ¿De ellas? ¿Otón acaso se vienen clásicas de piscina? ¿Qué? ¡Qué bien! Mi cabrón ¡Esa es la que viene! Te estafaron Te siento estafada ¿Quién es esa perra de la izquierda? ¡Ay! 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 Pues ahí es streamer también Y él era su fan Entonces él para Halloween Hice su cosplay ¡Qué bien de mierda! Quiso aparecerse ¡Ya! ¡Mate! ¡Bájate el pantalón, por favor! ¡Ya! ¡Ay! ¡Qué risa! ¡Ay! 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 ¡Ay!